Hola, buenos días. Convocamos a los medios consternados porque queremos denunciar públicamente que tan solo en el día de ayer recibimos aquí, en este partido, a 11 familias que le habían cortado el agua. Los servicios sociales no le dan ningún tipo de solución a esta familia porque dicen que no tienen liquidez. Desde el Partido Andalucista creemos que existen soluciones para esto. El propietario de Acualia es el ayuntamiento. De la adquiración que este ayuntamiento hace con Acualia cada dos meses se podrían descontar los recibos de esta familia. Por supuesto, supervisado siempre por los servicios sociales donde haya un informe que diga que realmente estas familias no tienen recursos económicos para hacer frente a esta factura. La situación de esta ciudad es totalmente penosa. Sobreviven a duras penas muchas de estas familias con 426 euros. 426 euros que le tienen que dar para pagar no solo el agua, sino alquileres, hipotecas, luz, gas y, por supuesto, algo muy importante, comer. Primero, familias que tristemente se encuentran en largas colas, en cáritas, en mujeres solidarias, además recogiendo el sobrante de las grandes superficies en los contenedores. Esto es penoso. No es bastante para este equipo de Gobierno de que el sanluqueño le esté pasando mal por el gran índice de paro que hay, de que a duras penas no tengan ni siquiera para comer, sino que además quiere matar al sanluqueño de ser. Ya nuestra alcaldesa salió no hace mucho tiempo diciendo que había vendido nuestro ciclo de agua. Y además, no se me olvida ni se me pasa por alto, en el periódico Sanluca Información salía un gran titular con una gran foto de nuestra alcaldesa diciendo que el sanluqueño tenía que beber manzanilla. ¿Qué pretende usted? ¿Que vayamos borrachos por la calle? Simplemente decir que se pongan la mano en el pecho, que intenten sobrevivir con esos 426 euros a ver si realmente a algunos les llega. Gracias.